El próximo domingo 26 de enero se llevará a cabo un desayuno católico a beneficio de este lugar, ubicado en Palmares de Pérez Celedón. La actividad es organizada por el Grupo de Renovación Carismática de Palmares y la Asociación Monte de la Transfiguración. Se iniciará a partir de las 8 de la mañana con una eucaristía y posteriormente será el desayuno. Tiene un valor de 5.000 colones por persona. Si alguna persona está interesada en participar, puede contactar a Florigarbanzo al número telefónico 8351 1781. El Santuario de Adoración se ubica a un kilómetro al oeste del Centro Penal Calle Apista Las Lagunas.